Y si un deporte tan bonito, tan completo, tan saludable como es el físico-culturismo, el fitness en el mundo, ¿por qué la gente se está enfermando? ¿Por qué la gente se está muriendo? ¿Por qué la gente está teniendo muchos efectos secundarios y no está muriendo? En el año 17, julio 13, eso es muy muy difícil. Gustavo Badal, Akaji Freck en Rishan, last funeral video, we have received Gautao Badal, full funeral video, Gustavo Badal, full dead body video. If you watch Gustavo Badal, full funeral video, please watch still end the video and please watch full still video.